Buenas tardes. La Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y su fonoteca, adscrita a la Coordinación Nacional de Difusión, les da la más cordial bienvenida al Seminario en Línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo 2021. Para conducirlo, se queda con ustedes el etnólogo Benjamín Murataya. La tecnología interviene en nuestra escucha, nuestra mirada, nuestro tacto, nuestra forma de ver y organizar el mundo. Clasifica y ordena lo vivido aún los mundos fantásticos o oníricos que se asoman en el arte y la palabra, en el canto y en la danza. La máquina, inconmovible y oportuna, capta y retiene cada parte del ritual, cada forma del mito, absorbe, transfigura y reafirma cada tramo de la leyenda. Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Seminario de Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música de México y el Mundo. Es un gran gusto encontrarnos nuevamente con todos ustedes y es un gran gusto tener en esta ocasión al gran amigo, gran investigador, Rodrigo Alberto de la Mora Pérez Arce. Él es un amigo muy profesionista, muy destacado en la investigación de las músicas tradicionales, oriundo del estado de Jalisco. Y él en esta ocasión nos regala este tema verdaderamente interesante, memoria y registro audiovisual de Cordófonos Vicharitari. Rodrigo, buen amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Benjamín, muy contento de estar por acá en el seminario. Muchas gracias por la invitación a este espacio muy necesario, muy rico e importante para el estudio de la música tradicional mexicana y del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Quiero comentarles algo acerca de la trayectoria de Rodrigo. Él es doctor en ciencias sociales con especialidad en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, mejor conocido como CIESAS. También es maestro en ciencias musicales en el área de etnomusicología por la Universidad de Guadalajara y licenciado en letras españolas por la Universidad de Guanajuato. Sus líneas de investigación se relacionan con los temas de música y relaciones sociales, interculturalidad, música indígena, música urbana y cultura y sociedad vicharica. Desde 2012 se desempeña como profesor investigador del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, donde participa como investigador dentro del programa formal de investigación y como docente y director de tesis en los programas de maestría en comunicación de la ciencia y la cultura y de doctorado en estudios científicos sociales. Asimismo, desde 2013 a 2019 fue coordinador de la unidad académica básica producción social de sentido y prácticas socioculturales, en la que actualmente coordina la Academia de Análisis del Discurso. Rodrigo cuenta con el nombramiento de profesor titular en el ITESO y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Ha participado en diversos seminarios y proyectos de investigación en instituciones nacionales de prestigio como el mismo CIESAS en Unidad Pacífico, Unidad Pacífico Sur, en el Colegio de la Frontera Norte y en la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Consejo del Departamento de DESO, del Consejo de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura, así como miembro externo del programa de maestría en etnomopsicología de la Universidad de Guadalajara. También es miembro de la Sociedad de Etnomopsicología y de la rama latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular y de la Red Nacional de Investigadores en los Estudios Socioculturales de las Emociones. Es autor de dos libros en autoría individual y de diversos artículos y capítulos del libro. Sus más recientes publicaciones son Los Caminos en la Música, Espacios, Representaciones y Prácticas Musicales entre los Vicharitari, publicado precisamente por el ITESO. El Rabel de los Cahuiteros, Unidad y Diversidad en la Expresión Musical Vicharica, el caso del Showeri y el Canari, publicado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco. Rodrigo de la Mora Pérez Arce es autor de diversos capítulos de libros, ensayos y artículos sobre el arte del pueblo Vicharica, en específico sobre su música. Pues Rodrigo, qué trayectoria tan grande, todo un académico, muy sólida, con muchos conocimientos y mucha experiencia, específicamente con los Vicharica, conocidos popularmente como Vicholes, pero por sí mismos ellos defienden su etnónimo, se le llama, ¿verdad? Vicharica. Muy bien, Rodrigo, pues nuevamente muchas gracias y ya adelante. El espacio es tuyo, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, agradezco de nuevo esta invitación, Benjamín, al espacio. Como comentaba, creo que es un espacio muy necesario y muy valioso para el conocimiento y la valoración de la música tradicional en México y el mundo. Y pues bueno, es para mí un gusto estar aquí y hacer esta presentación, en la que, como su título dice, hablaré en torno a la memoria y a los registros audiovisuales, en torno a los cordófonos del pueblo Vicharica. Antes de iniciar, me gustaría hacer una mención a algunos amigos que lamentablemente han fallecido en estos años, no necesariamente ligado a la pandemia, pero sí son tres colaboradores que me ayudaron, estuvieron presentes conmigo a lo largo del desarrollo de estas investigaciones y que, bueno, lamentablemente ya no están con nosotros, por lo menos en el plano normal, ¿verdad? Uno de ellos es el anciano Vicharica de San Sebastián, Marceli, Maurilio de la Cruz Ávila, ha sido Maurilio de la Cruz, que falleció en 2018. Otro de ellos es José Bautista, José Carrillo Bautista, de la comunidad de San Andrés Comiata, un raguerero muy virtuoso. Y otro de ellos es Guadalupe Hernández, que también falleció el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer esta mención, esta dedicación, para tenerlos presentes a estos amigos que, como digo, ya no están con nosotros, pero que nos han dejado su música y su conocimiento. Entonces, bueno, ahora sí vamos iniciando, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en esta presentación la dividí en cinco apartados que los, por los cuales vamos a transitar más o menos rápido, con la intención de llegar a la parte final, que son los ejemplos en video. Sí, cuando Benjamín me invitó a este espacio, yo pensé, dije, este es el momento de ir a esos archivos y sacar algunas muestras de este trabajo de campo que, pues, no comúnmente lo expongo, ¿no? Entonces, creo que por el formato y estos recursos audiovisuales que hoy son, digamos, cotidianos, pues, vamos a echar mano de esta tecnología para poder apreciar estos ejemplos audiovisuales, ¿no? Bueno, en el primer punto, pues, nada más es hacer una mención general para ubicar la cultura, el territorio y el calendario ritual de los libertari, ¿no? Luego hablaremos del contexto musical, muy rápidamente de los principales géneros, instrumentos y ocasiones musicales, para pasar luego a hablar un poquito más a detalle de los cordófonos, de la música tradicional, el raguairi y el canari, y luego ya hacer un recuento así muy rápido sobre etnografía en torno a grabaciones, fotografías, trabajos documentales en torno a la música, y luego ya hablar un poquito más a detalle de referencias a mis propias investigaciones, hablar algunas de los intereses que seguí al hacer, en este caso, mi investigación de tesis de maestría, posteriormente la tesis de doctorado, y luego pasar a ver estos ejemplos y al final mencionar algunas conclusiones. Entonces, adelante, podemos seguir con la siguiente, por favor. Bueno, como estaba mencionando, el objetivo de esta presentación es mostrar la importancia de estos recursos audiovisuales para la documentación de la cultura wixárika, en este caso particular, y por otro lado, acercarnos al conocimiento de las prácticas musicales, del quehacer musical, de las obras musicales, desde la perspectiva de los músicos, y, bueno, en sus referencias de su propia voz y experiencia, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con la que sigue. Y, bueno, aquí hablando en general de la cultura wixárika, tenemos que tener en cuenta que hablamos principalmente del pueblo ubicado en los territorios de la Sierra Madre Occidental, que se ubican en la confluencia de los estados de Zacatecas, Nayarit, Jalisco y Durango. El pueblo wixárika, en el censo de 2015, registraba la existencia de 52.483 hablantes. Esto se habrá modificado seguramente en los últimos conteos, pero, bueno, es la referencia que estamos manejando ahora. Y, como mencionaba, están situados en la Sierra Madre Occidental, también conocida más en particular esa parte donde habitan como la Sierra del Nayar, o en la región histórica del Gran Ayar, en la que conviven con otros pueblos, como es el pueblo nayeri, el cora, el pueblo odan, los tepehuanos, y también los nahuas o mexicaneros, ¿no? Muy bien, la que sigue, por favor. Aquí vemos un mapa del territorio agrario de las comunidades wixári-tari. Hay que mencionar también que hay importantes núcleos comunitarios fuera de este territorio agrario, sobre todo alrededor de la ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit, que también son comunidades muy, muy importantes, ¿no? Pero, bueno, las comunidades que podemos conocer como nucleares, o que históricamente han sido documentadas, pues, están en esta región, que están confluyendo nuestros estados, pero en gran medida en el estado de Jalisco, ¿no? Vemos, pues, esta intrincada geografía en cuanto a trazos geográficos y territoriales en la confluencia de estos estados, y encontramos, pues, la comunidad de Tateiquié, o San Andrés Coamiata, la comunidad de Tuapuri, Santa Catarina, pues, Comatitlán, la comunidad de Guautea, con su anexo Tuxpan de Bolaños, Guautea-San Sebastián, Pepona-Huazclán, y luego las comunidades que están en Nayarit, en Ratsietzari, que es Guadalupe Ocotán, y en Durango, la comunidad de bancos de San Hipólito, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esta ubicación geográfica. Pasamos a la siguiente. Y es importante destacar que la cultura wixárika posee un territorio sagrado o cultural que es mucho más extenso que el territorio agrario, ¿no? En esta gráfica, en este mapa, podemos observar una representación de este territorio comprendido entre los diferentes lugares sagrados, que son los principales puntos sagrados, pero no los únicos, ¿sí? Aquí también en este mapa se aprecian una serie de pequeños lugares más, digamos, representados de manera un poco más atomizada, pero que representan también la misma importancia que los lugares más conocidos, ¿no? Tenemos en Durango, el cerro Jauramanacá, en San Blas, en Tepic, perdón, cerca de, bueno, en el estado de Nayarita, Teyaramara, en Jisco, en la isla de Chapala, perdón, en la isla de los Alacranes, en Chapala, Rapa Villemeta, y en el oriente tenemos el lugar de Viricuta, donde están muchos lugares sagrados, como vemos en esta representación. Y en el centro de todo este territorio está Tecata, ubicado en la comunidad de Santa Cata y Nevesco, Matitlán, y que es considerado el centro de este territorio huiráica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora hablemos rápidamente del esquema anual de la ritualidad huiráica, ¿sí? En esta representación que pongo aquí marco dos círculos que permiten entender de una manera un poco más clara cómo es que hay diferentes ceremonias que obviamente se relacionan, pero que vale la pena distinguir y por eso lo pongo de esta manera, ¿no? Tenemos el calendario que inicia en enero con el cambio de varas, sigue en febrero con la fiesta de las pachitas, la narra y huyeri, pues ya la Semana Santa, luego el volteado de la mesa que marca el inicio de las temporadas de lluvias, y luego tenemos ya en octubre el fin de esa temporada de lluvias, el inicio de las secas, y en este caso sería la ceremonia volteado a la mesa. Ya en diciembre tendríamos el cambio de mayordomos. Todas estas fiestas que mencioné pertenecen a las cabeceras comunitarias. Por otro lado, en el centro, vemos lo que serían las ceremonias de los templos, de los tuquipa, y tendríamos básicamente las ceremonias de la peregrinación a Viricuta, Parietza, luego tendríamos Tearrá, otra ceremonia ligada también a la peregrinación a Viricuta, y en mediados del año la ceremonia de Jicur y Neira, que coincide con el regreso de los peregrinos que van hacia Viricuta, al lugar que ya vimos en el oriente, y que, bueno, inician esa ceremonia, con esa ceremonia el tiempo de la oscuridad, el tiempo llamado así metafóricamente, porque está nublado y porque llueve, y, bueno, termina en octubre con la ceremonia de los primeros frutos, también conocida como Tata y Neira. Entonces, habrá otras ceremonias también ahí que colocar, pero de esta manera esquemática quise presentar esto para tener una idea de la importancia de este ciclo ritual. ¿Por qué? Porque en cada una de estas ceremonias participa de manera significativa la música. Vamos a continuar la siguiente, por favor. La música virálica básicamente se lleva a cabo en tres principales géneros. El primero, asociado también a estos rituales que vimos en las ceremonias, es el canto del maracame. Vemos en la imagen de la izquierda un maracame sentado en su uveni, que es este sillón o equipal ceremonial, que está ubicado en el Tacuá, en el patio sagrado, orientado de frente al oriente. Y, bueno, este maracame se dedica, entre otras cosas, a curar a las personas, pero también a establecer comunicación con las deidades a través del canto, en velaciones muy largas que duran básicamente toda la noche. Aparte, hay otras ocasiones donde canta, que no es necesariamente la noche, pero esa es una de sus tareas fundamentales. Entonces, el canto del maracame es un género. El segundo género, y nos vamos por la imagen del centro, corresponde a los instrumentos llamados tradicionales, que son el raweri y el canari, dos cordófonos de origen europeo, pero que han sido totalmente incorporados, incorporados, apropiados por las comunidades birraritari en sus diferentes ubicaciones. Y estos instrumentos participan activamente en estas ceremonias de las cuales también hablábamos antes. Finalmente, hablaríamos de la música regional, que es una música ligada a la tradición del mariachi y que ha recibido también influencias de la música norteña y que actualmente pues tiene una gran vigencia, sobre todo entre los más jóvenes. Incluso hay una variación, una variante ya de esta música que es el género cierreño, que también ha cobrado gran importancia en estos tiempos. Entonces, bueno, son tres géneros muy importantes, todos tienen que ver también con las ceremonias y, bueno, en esta presentación nos vamos a ubicar o nos vamos a concentrar en la música tradicional. Gracias. Podemos dar la siguiente, por favor. Bien, entonces, como mencionaba, tenemos estos dos cordófonos, el raweri y el canari. El raweri que tenemos a la derecha es un pequeño violín que, bueno, tiene cuatro cuerdas, tiene un diapasón, tiene un puente. Las técnicas de construcción cambian y eso lo vamos a ver ahorita más a detalle de una región a otra. Y por otro lado tenemos el canari, que es una pequeña guitarra de cinco cuerdas que muy posiblemente su nombre se asocie o se derive del triple canario, que es también una pequeña guitarra de las Islas Canarias. El nombre del raweri se remite a la palabra rabel o rabelito, aunque no tienen las características propias de un rabel. Sí tiene el nombre, y de hecho hay documentación histórica, como lo ha registrado entre otros investigadores la maestra Roubina, en cuanto a que los instrumentos, aunque tenían las características del violín, recibían históricamente este nombre de rabelito. Muy bien, vamos a seguir adelante. Bueno, aquí tenemos una imagen que es muy interesante, que es tal cual un rabeli, pero no es cualquier rabeli, o sea, es un instrumento muy interesante. ¿Por qué? Porque pertenece a la colección que realizó uno de los primeros investigadores sobre la cultura wixráica, en particular sobre, bueno, sobre el universo general de la cultura, y que es nada más y nada menos que el noruego Carl Lundholz, ¿no? Esta imagen que encontramos aquí la logró recuperar Nolan Warden, que es un investigador que hizo una tesis muy, muy buena también sobre la música wixrárica, y logró acceder a los archivos de Lundholz y registró este rabeli, que lo vemos decorado de manera muy singular, con estos dos colores, y totalmente ornamentado, ¿no? Es curioso que en los registros de Lundholz, ahorita vamos a hablar un poco más de él, estos registros del Raweri no aparecían, sí hay referencias textuales, pero visuales no, y por eso es una gran aportación que hace Nolan al presentarnos esta imagen, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos una colección de instrumentos también muy valiosa realizada por el investigador Guillermo Contreras, ¿no? El especialista en organología, quizá uno de los más relevantes o el más importante en México, sobre todo en relación a los instrumentos indígenas. En su obra de 1988, Atlas de Música en México, Guillermo presenta esta colección de instrumentos que justamente refieren esta diversidad en los tipos de construcción y que, bueno, yo al encontrarme con esta imagen y por otro lado al dialogar con algunos músicos de esta comunidad, pues bueno, esto me incentivó a tratar de profundizar en estas diferencias y semejanzas, tanto en los instrumentos pero también en la música y en todo lo derivado, ¿no? Entonces, bueno, esta lo pongo aquí porque es una referencia clave para mi investigación y también para otras investigaciones. La siguiente, por favor. Muy recientemente, bueno, en 2017, una investigadora, una joven investigadora en su tesis de licenciatura, ella es Sandra Álvarez, hizo un trabajo sumamente interesante enfocado en la restauración de instrumentos, ¿no? Entonces, ella logró el acceso al acervo instrumental del Museo Nacional de Antropología y logró hacer una investigación muy detallada, muy fina, sobre la diversidad de instrumentos huirraritari, en este caso rahueris y canaris, que están presentes en la colección, ¿no? Entonces, este aporte reciente de Sandra creo que es muy valioso para los que nos interesa este tema de la organología y en particular de la cultura huirrarica. Aquí vemos algunos ejemplos de esta diversidad de formas de construcción. Básicamente, vamos a ver el par de instrumentos que está en la esquina derecha, vemos estos instrumentos un poquito más redondos, un poquito más en esta forma de ocho, ¿sí? Vemos que el canari tiene trastes, ¿no? Y, este, esa es una característica singular de los instrumentos de la parte oriental, es decir, de las comunidades de San Sebastián y Santa Catarina. En contraposición tenemos los instrumentos que están también abajo a la izquierda y, este, en el cual el canari no tiene trastes. En este caso estaríamos en un par de instrumentos, con un par de instrumentos de la región del poniente, es decir, de las comunidades de San Andrés Coamiata, pueden ser también de San Miguel Guaistita y, en dado caso, quizá de algunas comunidades de San Sebastián como por excepción, ¿no? Entonces, pero básicamente serían de San Andrés, ¿no? Arriba también vemos otros canaris que tienen, el del medio también tiene, tiene trastes y, este, y bueno, eso nos da idea de esta diversidad organológica, ¿no? Vamos a seguir, por favor. aquí tenemos una imagen de un Rawery y vemos una serie de elementos que caracterizan su composición, es decir, una serie de nombres, de títulos que tienen las partes de su instrumento que, curiosamente, también como los instrumentos occidentales hacen analogía con las partes del cuerpo, ¿no? El cuerpo humano, el cuerpo animal, ¿no? vemos la cabeza, las orejas, en este caso el hueso externón en el diapasón, la tapa, la parte de adelante, la parte de atrás, el puente tiene un nombre muy curioso, es purito, es burrito, ¿no? Porque es el que va cargando, ¿no? Entonces, es un nombre particular que le otorgan en esta cultura y lo mismo otra parte del instrumento muy peculiar es el alma, el alma del instrumento, esta pieza que tiene la función de conectar la tapa armónica con la caja, con el fondo y, en este caso, esa pieza se llama quitsi o gusano barrenador, ¿no? Como el gusano que encontramos en el maíz, justamente en estos tiempos ahora que empieza a salir el maíz, lo primero que aparece es este famoso gusano barrenador. Bueno, entonces ya tenemos una aproximación al conocimiento material de estos instrumentos. Vamos a seguir adelante. En esta imagen yo presento una serie de reconstrucciones de instrumentos ornamentados con la pintura tradicional hurra. La pintura tradicional es un pigmento que se obtiene de una raíz que se da nada más en Viricuta, allá en el desierto de San Luis Potosí, y que los peregrinos, quienes van a llevar ofrendas y también a recolectar el cactus sagrado jícuri, pero sobre todo a escuchar los mensajes de las deidades, a recuperar esas visiones sagradas, cuando ellos van allá se ungen con esta pintura haciendo dibujos votivos, ceremoniales, como los que se los hacen en el rostro, los hacen en diferentes partes de sus objetos rituales y también en los instrumentos. En este caso yo hice una recuperación de diferentes fuentes e hice esta reconstrucción para tener una idea más o menos clara de los principios o los elementos ornamentales que se representan en estos propios instrumentos, figuras de animales, figuras que representan el sol, que representan el viento, están presentes en estas imágenes. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de manera muy, muy general. Una vez que ya hablamos, ubicamos el contexto, ubicamos una caracterización un poco más puntual de estos instrumentos, pues un rápido repaso así totalmente panorámico sobre la etnografía en relación a la música wigrarica, ¿no? Bueno, en primer lugar tendríamos a los precursores, es decir, estos investigadores que fueron, por decir así, o bueno, tal cual, en sentido literal, los pioneros de la investigación wigrarica, bueno, no, a lo mejor aquí me contradigo, tenemos referentes más antiguos todavía con los cronistas y con los frailes que escribieron en relación a las primeras poblaciones, pero, digamos, de la parte moderna, la parte más actual, los precursores serían León Diguet, este francés explorador que hizo un recorrido por el territorio wigrarica, recuperando diferentes elementos desde la parte biológica hasta la parte cultural, pasando también por la parte lingüística, y que, bueno, hizo también algunos registros en torno a la música, como algunas transcripciones. Luego tenemos a Karl Lundkos, del cual ya hablábamos hace un momento, este explorador noruego, etnógrafo, que hizo un trabajo muy relevante en cuanto a la documentación desde la parte cultural hasta la parte natural también de la cultura wigrarica, igual que lo hizo entre otros pueblos como el pueblo Puréfecha y lo rarámuri, pero bueno, en particular en la música tiene relevancia su participación por sentarse en la recuperación de cantos y melodías que logró grabar en el fonógrafo y que también transcribió y presentó en su libro El México Desconocido. Por otro lado tenemos a Conrad Theodor Preuss que hizo también un trabajo sumamente relevante en cuanto a la recuperación de cantos y su caracterización asociada a interpretaciones de los ciclos cósmicos. También hizo grabaciones que son muy valiosas. Me voy un poquito más rápido, ya en los años siguientes, a principios del siglo XX, Robert Singh hizo también trabajo de campo muy valioso, hizo grabaciones en video. Ernieta Yurchenko hizo unas grabaciones excelentes en audio, tanto de coras como de Wiraritari. Raúl Helmer realizó algunas grabaciones que igual no son muchas, pero sí son algunas que son muy significativas. Y también, bueno, Roberto Tellez Girón hizo un trabajo sencillo pero muy valioso en cuanto a la caracterización, particularmente de la música de cora, pero también de la música wirrarica. Luego, ya a mediados del siglo XX, otros etnógrafos como Fernando Benítez, como el también fallecido, lamentablemente, recientemente fallecido, Ramón Mata Torres, este profesor, investigador de la cultura de la cultura wirrarica y de la cultura en general, lamentablemente falleció este año. Y bueno, tenemos también la investigación de Miguel Palafox y de Juan Egrín, que todos en alguna medida abordaron alguna dimensión, ya sea del canto o de la música. En el siglo XX, a finales del siglo XX, ya mencionábamos a Guillermo Contreras, al doctor Jesús Jauri, con un trabajo fundamental en cuanto a la documentación del origen del mariachi en esta región, a Denis Lemaitre, que hizo una tesis sobre el canto que es muy, muy importante, y luego, ya a inicios del siglo XX, los trabajos de Johannes Neura, de Autor Gutiérrez, que si bien no se enfocan directamente en la música, la tocan y destacan aspectos importantes. Luego, Arturo Chamorro, que tiene también publicaciones muy valiosas, Chilón en Luna, Rita Carmen Ramírez de la Cruz, bueno, un servidor, Iván Pelayo, Nolan Warden y Paola Santofinio, ¿no? Entonces, aquí tenemos a estos autores y, bueno, aquí también yo debería incluir al maestro Benjamín, ¿sí? Por su aportación, ahorita vamos a hablar de una aportación particular que hace en cuanto a una antología que compila música tradicional wixárika y también nayeri, ¿no? Que es un libro, disco de referencia, ¿no? Vamos a continuar. Justamente aquí tenemos algunas de las portadas de las grabaciones de Yurchenko, de Lundholtz, de Preuss, y aquí aparece el disco que mencionaba del doctor Benjamín, ¿sí? Que es un aporte muy valioso para la documentación de la cultura de coras y huicholes, ¿no? Esta antología que integra grabaciones de algunos de los investigadores que mencioné antes y también de otros más, más enfocados hacia la parte de los nayeri o de los coras, ¿no? Damos la siguiente, por favor. Así como existen esas grabaciones, pues, bueno, hay otras, otras más en donde la música wixárika tradicional está presente, ¿sí? hablaba de las grabaciones de Raúl Helmer, aquí tenemos esta portada de este acetato titulado Folklore Mexicano que trae una o dos piezas wixárika, de la cultura wixárika, y luego tenemos otras, otras, otras obras, en este caso discos compactos, que son particularmente de música wixárika, tanto de Santa Catarina como de Daniel, como es el de Daniel Medina, y de San Andrés Comiata como los tres de abajo de Rafael Carrillo y Guadalupe Hernández y de Pablo Carrillo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, luego de hacer ese recorrido por la documentación etnográfica muy, muy, este, muy rápido, podría, yo les recomendaría regresar al libro, este, disco del doctor Benjamín o también algunos de mis trabajos a la tesis de Nolan para recuperar más a detalle esos alcances y esas orientaciones etnográficas de las cuales hemos hablado muy velozmente. Bueno, en la parte iconográfica, bueno, al hacer todas estas investigaciones me fui encontrando con piezas sumamente valiosas, ¿no?, como esta que presento aquí, que sirve para caracterizar desde una mirada interna en la cultura, desde los propios viraritarios, un artesano, en este caso, un artista o irárica del estambre, cómo es que estos instrumentos participan o están vinculados a la tradición insertados a la propia cultura, ¿no? En esta imagen vemos un, en la parte superior izquierda, un danzante, un guaynarori, ¿no? Esa palabra viene de bailador, ¿no?, guaynarori, ¿no? Y, este, trae sus dos zonajas, las kaitzá, y, este, y por otro lado, en la esquina superior derecha vemos al raweri y el canari, que están alrededor de un ririki, de un adoratorio, este, tradicional, eh, podríamos pensar que todo está ubicado en el tacuá, en el patio sagrado de una, de una localidad, y, este, aparece también de manera muy singular la tarima, ¿no?, porque realmente muy pocas veces aparece, que este es un instrumento que está presente sobre todo, o, yo diría casi, casi nada más en la parte occidental, es decir, en las comunidades cercanas a San Andrés Coamiata, ¿no? dentro del tuqui, dentro del templo sagrado, este es un instrumento de percusión, este, de percusión, en este caso, con los pies, que, eh, acompaña a la música de raweri y canari, que más adelante vamos a ver un ejemplo, ¿no? Y, este, aparece también un, un instrumento central que es el tepu, este, tambor de tres pies, un inemaranófono, que es fundamental en las ceremonias ligadas a las lluvias, es decir, al inicio de, de la temporada de la oscuridad y al, al cierre de la misma en la ceremonia de Tatei Neira, que es cuando se, eh, agradece por los, eh, por los frutos y también se hace una iniciación cultural a los niños, eh, en un viaje virtual hacia Viricuta de ida y de regreso. Damos la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una serie de, de, diferentes creaciones alrededor de estos instrumentos que, este, bueno, yo he ido coleccionando y que, bueno, habla de la importancia, la relevancia que tienen estos instrumentos para la propia cultura, ¿no? Eh, son, eh, dos, tres obras de, de estambre y una de Shakira. Eh, aquí vienen los nombres de sus autores, Antonio López, las piezas de, de estambre, Santos Carrillo, la pieza del medio y, este, César Chávez, estas piezas, eh, en Shakira, que representan estos instrumentos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen que es, eh, muy, muy significativa, en cuanto a que nos habla también de un momento particular de la, de la historia de México, en el cual, las, el interés por, eh, las identidades regionales cobraba relevancia, ¿no? Esta figura, esta pintura, eh, elaborada por Luis Covarrubias, es de, de 1964, eh, representa a un músico tradicional de la comunidad de Santa Catarina, pues, comatitlano, Entonces, eh, como digo, representa un momento particular del interés por la cultura, eh, y por la, la representaciones regionales, eh, igual podemos, eh, eh, como un, hasta cierto punto se iban generando los estereotipos, eh, culturales, pero también se habla de un, un momento singular del interés, eh, por, por esta diversidad, este, interna del, del país, ¿no? Bueno, vamos a seguir, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una, una tabla de estambre, que, eh, fue elaborada por Pedro Carrillo, Montoya, eh, él la elaboró, este artista de San Andrés Comiata, la elaboró por, eh, petición mía, ¿no? Entonces, yo estaba interesado en tener una, eh, acceder a la comprensión de los significados, eh, eh, asociados a estos instrumentos, en su vínculo con la dimensión mítica, y en una plática le dije, oye, Pedro, ¿qué, qué, qué te parece si me ayudas, o si haces tú un cuadro, este, en el cual me hables de, este, de tres, o, bueno, de dos personajes, eh, que aparecen en los mitos, eh, relativos a la música, como son la Virgen, y San José, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, eh, curiosamente coincidió con mi cumpleaños, llegó ese día, este, te he dado muy temprano y me dice, te traigo algo, ¿no? Te traigo este cuadro, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue una gran sorpresa, este, pues, ver el trabajo que había hecho, y sobre todo, pues, conocer lo que, lo que él explicaba alrededor de este cuadro, ¿no? Eh, bueno, tengo que decir que, ah, hay otros, otras referencias, eh, previas, eh, en relación a los mitos, que tienen que ver con, con las aves, y con el, con el árbol de la madera de caliurra, de cedro, de cedro rojo, que es la madera, eh, sagrada para elaborar estos instrumentos, eh, pero bueno, en este caso elegí, este, que viéramos este, este cuadro, y vamos a, a continuación, a ver un ejemplo en video, eh, en el cual, Pedro, desde su propia voz, nos hace una explicación, de esta tabla, entonces, vamos a ver, por favor, el primer video. Imágenes, este, como aquí se parece, este, y, son, Tatsunachi, y, y San José, y más, Wabi, que se llama, Maracá, es un, Coyomari, más, que sabe, y también, otra, y, o, pluma de águila, y velas, y listones, y a Escocia, también, todos, y, y, la flecha, pues, es un, más, palabras, de rayos, relámpagos, como lo vemos, como, algo como, es un rayo de, que viene del cielo, es un palabra de Dios, y, y, y ahí, lo, lo escucha, y, y lo canta, también, en Maracá, y, el, el pájaro, lo que está dibujado, entonces, son, Kukai Mugari, y, 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 chita, y, son, son, que cantan, muy bonitos, y, y, todo lo canto, velas, y, son, puruadi, y, por cantos, del cielo, también, tiene corazón, mismo, que tenemos corazón, también, tiene sangre roja, y, también, este, somos hermanos, pájaro, nuestro hermanos, y, el peyote, significa, como, es un, un guía, que, el peyote, es lo que está dibujado, hay que vermos, es un, son, un adecuente, espejo, y, es que guía, quien es ella, ese es nuestro, un maestro, es un maestro, que te enseña, visión, que te enseña, a tu vida, forma de, de la vida, así, de todo, y, es que se enseña, como la escuela, y, a poco, poquito, o aprendientes, y, cada año, cada año, dices, y, ya, que significa, cada dibujo, y aprenden, más, los, así se aprende, también, te vayas allá, de Riel 14, primero, y, lo oye, un pájaro, bien cantantes, o águila, te platica, te acerca, y, por eso, creamos, es un, es un, del viento, del águila, y, también, es un, viento, de pájaro, por eso, aquí, está dibujado, gracias, bueno, pues, quise poner, este ejemplo, en la propia voz, del creador, del cuadro, por todos los elementos, que, que remite, en cuanto, a la simbología, como vemos, asociada, directamente, a la naturaleza, en este contexto, sagrado, en el cual, pues, cobra un papel, fundamental, el territorio, de Viricuta, donde están, estos, elementos, naturales, como el viento, la lluvia, y el propio hikuri, esta planta, sagrada, sí, que es, como él menciona, un espejo, una, una vía, de conocimiento, y de revelación, sobre el conocimiento, sagrado, no, también, bueno, el papel de las aves, que vimos, que mencionó, que tienen ese papel, también, comunicativo, entre los humanos, y las deidades, como, como elementos clave, no, entonces, bueno, vamos a pasar, a la siguiente, por favor, y bueno, vamos a hablar ahora, la siguiente, por favor, de algunas, de mis, de mis investigaciones, hablando, más particularmente, de lo que quise, enfocarme, para comprender, sobre esta cultura, y bueno, aquí aparecen, dos, producciones, fonográficas, dos, dos discos, que, que produje, el primero, fue el de abajo, el de, Raueri Canari, Niawari Wixarica, de, publiqué, lo publiqué en 2004, con auspicio de, PACMIC, de este, programa de apoyo, a las, culturas comunitarias, y, este, bueno, se caracteriza, por, tener música, de, las cuatro comunidades, de Jalisco, digo cuatro, sumando a Tuxpan, que es parte de San Sebastián, pero que también, se puede, considerar una, comunidad, entonces, está San Andrés, Santa Catarina, Tuxpan, y San Sebastián, con música de Raueri Canari, de cada una de estas, localidades, y comunidades, y, en el disco de arriba, que es, Tate, Tate, Iquietari, Guarra, Guani, Aguari, es música, de las localidades, de San Andrés, Coamiata, ¿no? Con esta misma idea, de mostrar, esa diversidad interna, en la propia comunidad, este, aparecen, también varios músicos, de, de San Andrés, Coamiata, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente, por favor. En este caso, aquí ya aparece, la portada del libro, El Rabel de los Caguiteros, que es, la versión actualizada, mejorada y enriquecida, de mi tesis de maestría, que se tituló, Unidad y diversidad, en la expresión musical, wixárika, el caso del Raueri y el Canari, ¿sí? En este caso, bueno, este libro salió en 2018, por la Secretaría de Cultura, y la Editorial La Sonámbula, y se aboca en tratar de comprender, caracterizar las diferencias y las similitudes entre la música de las diferentes regiones, en este caso, la región occidental y la región oriental, que por cierto, ya habían sido advertidas y caracterizadas tanto por Lundholtz como por Preuss a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, las conclusiones a las que llego, un momentito más las vamos a ver más a detalle, pues es, bueno, les adelanto un poco, si existe esa singularidad, esa particularidad, en las formas de construir los instrumentos, también en la forma de ejecutarlos, y por otro lado, existen elementos comunes, propios de la, digamos, de la estructura básica de las piezas, también la naturaleza de los géneros, que se interpretan con estos instrumentos, y también los significados asociados a lo sagrado, principalmente estos elementos de la naturaleza, de las deidades, de los mitos, y también en la parte cotidiana, que es la otra cara de esta música, hay un proceso muy interesante que señalar con esta, con la música de Raweri Canari, gran parte del repertorio de esta música, se compone en el proceso de la peregrinación a Biricuta, en sesiones de ayuno, porque cuando van a Biricuta, no están comiendo sal, comen a veces nada más tortillas y agua, también hacen abstinencia sexual, entonces eso lo hacen durante muchos días, y en medio de esas condiciones, todo se vuelve propicio para que ellos tengan revelaciones, asociadas al conocimiento, a imágenes, a visiones, por llamarle así, pero también a música, entonces sueñan, sueñan o perciben fragmentos de melodías, que luego ellos las van ensamblando, las van componiendo a veces individualmente, pero también a veces en colectivo, y van componiendo esta música de Biricuta, que tiene por un lado un componente mítico, pero también algunas referencias al presente, a la vida cotidiana, y que para ellos se vuelve una revelación, sobre su propio presente, y el de su comunidad, cuando ellos regresan de Biricuta a su comunidad, la gente nos está esperando, dicen ellos metafóricamente, para escuchar esas noticias, esas novedades que están insertas, a manera de texto, en el contenido poético, de las letras, de estas canciones, entonces, vamos a la siguiente, por favor, bueno, en este otro libro, que es Los Caminos de la Música, Espacio, Representaciones y Prácticas Musicales, entre los Wirrari y Tari, lo que hice fue, ampliar, más allá de un solo género, que es lo que hice en el libro anterior, que es la música tradicional, en este caso me fui también a explorar, o indagar en torno al canto sagrado, y también en cuanto a la música regional, la música más reciente, de estos grupos de mariachi tradicional, y también estos grupos cierreños, con esta influencia norteña, para ver cómo, a partir de esta, de la práctica de estos tres géneros, se iba constituyendo, o se iba, sí, se iba construyendo la realidad social, es decir, en qué medida la música, participaba en la construcción de vínculos sociales, y bueno, pues tuve la buena suerte, de sí encontrar, bastantes claves, bastantes pistas, donde más allá de reconocer a la música, como algo accesorio, algo ornamental, o superficial, pues realmente, para esta cultura en particular, la música, sí es algo intrínseco, a su propia naturaleza social, ¿por qué? porque está en el núcleo de los rituales, y los rituales, como sabemos, pues son fundamentales, para el establecimiento, y la continuidad de la vida social, ¿no? Entonces, bueno, sigamos, por favor, bueno, eso tiene que ver con, con la investigación, que les mencionaba, sobre, los estilos, los estilos regionales, hay elementos, quizá no convenga, profundizar tanto a detalle, en estos, en estas conclusiones, para darle tiempo, a los ejemplos musicales, pero básicamente, lo que, lo que les quiero comentar, en este sentido, es que, están presentes, en la parte cultural, creencias, en entidades, particulares, como puede ser, el Kieri, esta planta de poder, pero también es, al mismo tiempo, una deidad, este, que es sumamente respetada, y que bueno, ha sido muy bien documentada, por, por el doctor, también Fernando Benítez, aporta, relatos míticos, en torno al Kieri, este, de manera muy, muy significativa, pero también, obviamente, al Hikuri, como esta, esta planta, que permite, la comprensión, de lo sagrado, aparecen también, referencias, todo esto es en común, en las comunidades, referencias a Tamatsi Kayumari, al venado sagrado, al venado azul, a Takutsi Nakahue, nuestra abuela, y a Tateguari, también el abuelo fuego, ¿no? Entonces, esas referencias, a lo, a lo cultural, básicamente, podríamos decir, que son, son comunes, obviamente, va a haber variaciones, y eso también, es muy interesante, también el propio Preuss, lo decía, pues en ningún maracame, va a dar la misma versión, del mito, va a haber ligeras variantes, así como en los Tukipa, los cargos, y las jícaras, no, es decir, los cargos, ceremoniales, que reciben, los que participan, de los mismos, pues nunca coinciden, exactamente, en el mismo número, ni en las mismas, este, figuras de las deidades, pues bueno, es lo mismo en la música, ¿no? Por otro lado, tenemos que, hay algunas particularidades, quizá, que tengan que ver con, con aspectos históricos, por ejemplo, en lo que yo logré reconocer, la presencia de referencias, míticas, asociadas al mundo católico, la encontré, un poquito, o sea, con cierta, frecuencia, un poco más elevada, en la región, de San Sebastián y Tuxpan, mientras que en la parte, de San Andrés, encontraba un poco más, estas, más recurrentemente, estas alusiones, o referencias, al, al Kieri, como un maestro, de la música, lo cual no quiere decir, que la parte, de San Sebastián y Tuxpan, no esté, pero, este, sí encontré esa pequeña variación, y por otro lado, también, revisando la parte histórica, pues bueno, tuve la, la referencia de saber que, en San Sebastián, el establecimiento de la misión, a diferencia de San Andrés, pues, tuvo, básicamente, 100 años antes, ¿no?, el que se establecieron, por primera vez, este, los misioneros, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Hablando de la parte musical, ¿sí?, pues bueno, habría que decir, que bueno, los géneros que se interpretan, o los subgéneros que se interpretan, dentro de la música regional, básicamente, serían, tres grandes tipos de música, la música, por llamarla así, de la cabecera, si la música, es música instrumental, que, este, participan los rituales, de la cabecera, como son las procesiones, el cambio de varas, las ceremonias, de, este, sacrificio del toro, o, este, bueno, también el sacrificio de todos, se lleva a cabo en el tuquipa, pero bueno, este, es música instrumental, música, que suele, ser más comúnmente, compuesta, y interpretada, en el compás binario, en contraposición, con la música, de, el tuquipa, asociada, a la peregrinación a viricuta, que es, música, de carácter, ternario, pero también, con la presencia, de sesquialtera, es decir, compases combinados, no, es una música, tal cual, para, para la danza, como lo vamos a ver, en los ejemplos, que sigue, no, por otro lado, en las letras, también hay, hay recurrencia, temática, sin embargo, en la interpretación, si hay algunos elementos, que manifiestan variación, en la región de San Andrés, los, la ornamentación, a través del arco, en el Rahuedi, es mucho más notoria, en cuanto a, a que se, a través del arco, se, marcan los acentos, ornamentales, de la ejecución, del, del, del Rahuedi, mientras que, en San Sebastián, y Tux, digo, en Tuxpan, San Sebastián, y Santa Catarina, eso no es tan notorio, y por otro lado, en, en los compases, o más bien, en los rasgueos, dentro de, la parte oriental, Santa Catarina, San Sebastián, es mucho más enfático, ese sentido de sesquialtera, que, este, que es reconocible, pues, en estos, en estas regiones, mientras que, en San, en San Andrés, San Andrés, y esta región occidental, el Canary, no hace esas ornamentaciones, tan marcadas, en ese, en ese carácter, si es que alteró, y ahorita lo vamos a ver, en los ejemplos, visuales, ¿no? Vamos a pasar, ahora sí, a ver estos ejemplos, en, en video, por favor, vemos el segundo video. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues, bueno, esta fue la ejecución, de un dueto, de Gautia, de San Sebastián Tepona Guazclán, es Martín Carrillo, y su hijo Jesús, que en este caso, tocaron una pieza, del repertorio de Vidicuta, que como podemos apreciar, en su letra, habla, en este caso, tal cual, de las flores de, de Jícuri, es decir, de cómo es que nace, el peyote, en esta, esta planta sagrada, y bueno, esta temática, es recurrente, en este tipo de repertorio, no sé si se fijaron, pero bueno, en este caso, el canari tenía, tenía trastes, y este, y estaban marcados estos, estos compases, este, en los rasgueos, presentes, pues, en esta, en esta ejecución, ¿no? A continuación, vamos a ver un ejemplo, de San Andrés Comiata, también de la, del repertorio de Vidicuta, y este, y vamos a apreciar, pues bueno, diferentes características, en la ejecución, pero también, correspondencias, en cuanto a la temática, vemos el video número 3, por favor. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues esta fue música de, de San Andrés Comiata, con el, el finado, Queen Iguari, José, Bautista, este, un, muy destacado, raguerero, quizá uno de los más, más, más grandes, raguereros, que lamentablemente falleció, recientemente, pero bueno, deja, dejó grabaciones, y dejó también, entrevistas, con muchos, etnólogos, y etnógrafos, y bueno, queda, queda su legado, ¿no? Y también en sus hijos, bueno, entonces, si pudieron apreciar, pues la presencia de estas arcadas ornamentales, pues es, es notoria, comparada también con la música, que vimos antes, y este, y también, ese, ese diferente sentido, en los rasgueos del Canary, que son más constantes, ¿no? Son básicamente rasgueos descendentes, en el Canary, que no, no enfatizan esa, esas esquialteras tanto, como, en este, en el anterior ejemplo, ¿no? Bueno, este, vamos a la, a la presentación, creo que andamos un poquito, este, colgados de tiempo, este, y bueno, vamos adelante, por favor, con la presentación. Bueno, aquí están algunos de los músicos, en este caso, Martín Carrillo, este, Pancho, Pancho Sánchez, de, este, Tuxpan, José Luis, José Luis, José Luis de, de La Laguna, ¿sí? Y Ramírez, José Luis Ramírez de La Laguna, que es, bueno, se volvió célebre, por este documental de Huicholes, Los Últimos Guardianes del Peyote, y bueno, también tenemos a Francisco López, Huacuri, de, este, de una comunidad de, de Durango, ¿no? De la, cercano a, San Andrés Comiata, en realidad, él es originario de San José, en, en, en San Andrés Comiata, bueno, son algunos de los músicos, eh, que entrevisté, algunos de los, dos de los que vimos ahora también, ¿no? Bueno, perdón, uno es Martín, vamos a seguir adelante, por favor, eh, y bueno, aquí están los ejemplos que acabamos de ver, y, este, bueno, voy a pasar a comentar las conclusiones, y, este, para, al final, ver, un último video, en el cual, eh, vamos a apreciar, las diferentes, eh, los diferentes tipos de danza, asociados a las ceremonias del Tuquipa, en este caso, el Tuquipa de las Guayabas, de Moriquita, en San Andrés Comiata, y, este, bueno, en ese ejemplo vamos a, a ver esa, eh, pues ya la práctica, de el Raweri, y el Canari, asociados a la danza. Bueno, como conclusiones generales, eh, quiero señalar lo siguiente, bueno, se destaca la importancia, por lo que hemos revisado, de los registros etnográficos, como elementos que contribuyen, al enriquecimiento, de la memoria local, de las comunidades, ¿sí? Esto creo que es algo fundamental, aunque sabemos que muchas veces, estas investigaciones, no regresan, a las comunidades, eh, yo lo, lo destaco aquí, como un elemento central, que quiero poner en primer lugar, porque creo que la primera función, de todo, de toda esta documentación, tiene que ir, hacia las propias comunidades, ¿no? Hacia las poblaciones jóvenes, para, eh, la reflexión y el conocimiento, de, de su cultura, ¿no? Bueno, por otro lado, la investigación de las creaciones, y prácticas musicales, es relevante, en tanto opera, como un recurso clave, para la comprensión, de la vida social, y, de la diversidad cultural. Bueno, eso lo, lo podemos ver, en este sentido, eh, ahora que estamos explorando, estos detalles, como lo vimos, en esta, en esta presentación, donde también, este, finalmente acabamos reflexionando sobre, de manera indirecta, sobre lo que hacemos nosotros, en nuestra propia cultura, ¿no? Este, qué cosas son semejantes, qué cosas, eh, son ajenas, eh, qué podemos encontrar, como rasgos comunes, etcétera, ¿no? En tanto que, es algo más que un reflejo, de lo social, la música, participa, en la construcción, de sentido, y de lazos sociales. Bueno, esto lo dice, Martí, lo dice, este, Joseph Martí, un, etnomusicólogo catalán, lo dicen otros autores más, este, como Anthony Sieger, etcétera, lo dice más gente, pero bueno, en este caso, referí nada más a Joseph Martí, y bueno, es algo que yo, yo sostengo, y que, pues puedo decir que he corroborado, a través de, de mi trabajo de campo, y que creo que es algo sumamente, este, destacable, ¿no? Y bueno, finalmente, ligado a eso anterior que acabamos de mencionar, pues, este, la música se presenta como un elemento fundamental, o más bien la investigación sobre la música, un elemento fundamental, en relación a los procesos de protección del patrimonio, es decir, una vez que caemos en la cuenta de esa, de ese valor de la música, en la cultura, pues, entonces, por lo mismo, tenemos más elementos y más recursos para proteger, este, este bien cultural, y todos los procesos asociados al mismo, ¿no? Como en el caso de la cultura guirránica, está tal cual, este, ligado con la defensa del territorio, ¿no? Que es algo fundamental, eh, para que la música pueda continuar, y también la cultura pueda continuar, ¿no? Bueno, entonces, vamos ya para cerrar, a ver el último video, y luego voy a pasar a la parte del diálogo. No sé cómo andamos, ya andamos colgados de tiempo, vámonos hasta el último video, por favor. No sé cómo, más oír, más. Gracias. El que va adelante es el mero, mero. 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 El que va adelante es el 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 mero, mero. El que va adelante es el mero. El que va adelante es el mero. Rodrigo, pues nosotros te agradecemos grandemente por esta majestuosa exposición y estos invaluables materiales que nos compartiste, todo mucho, muy interesante, muy hermoso. Pues el chat está plagado de preguntas e inquietudes que desafortunadamente no tenemos tiempo para atenderlos, pero vamos a ver por ahí, tenemos unos pocos minutos, si tienes preparadas algunas, ingeniero. Lucas Hernández Vico, ¿hay una razón por la cual estos instrumentos son de formato pequeño, al igual que el rabelito y cartonal de la Huasteca? ¿Será que sea algo relacionado a que quienes los introdujeron, entre paréntesis, misioneros, los traían de ese tamaño? Bueno, yo creo que sí, o sea que lo más probable es que sea esa la razón. Hay otras regiones, por ejemplo en particular en la Tarahumara, donde los violines son mucho más grandes y también llevan el mismo nombre, pero bueno, quizá tenga que ver con los misioneros, en este caso en la Tarahumara fueron jesuitas, acá en la parte del Gran Ayar, en la parte de los Coras, sí hubo jesuitas, pero en la parte más hacia las comunidades viraritari hubo franciscanos, ¿no? Entonces, eso pudiera ser una pista interesante para ver si tenía que ver con el tipo de instrumentos que fueron introducidos por los misioneros, ¿sí? Es interesante el comentario, puede ir por ahí. A ver, tenemos por ahí otra de Juan Olvera. Es natural que a través de la historia se presenten las influencias europeas, mestizas e indígenas, etcétera, sobre la música virrarica. ¿Encuentras momentos clave en esta relación de influencia continua? Bien, sí hay elementos muy interesantes de estos cruces o estas articulaciones, que particularmente en la cultura virrarica hay procesos que a mí me llaman mucho la atención, que a diferencia de otras comunidades donde se da muchas veces la sustitución de elementos, en este caso los virraritari lo que hacen es incorporar elementos culturales externos, los vuelven virraricas, ¿no? Así como de repente vemos la publicidad, ya ven que todo el arte virrarica ahora es muy popular, de repente aparecen por ahí Coca-Cola, ¿no? Huicholizadas, ¿no? O virraricalizadas, ¿no? Pues así, de esa manera, ellos incorporan los elementos, los apropian y los vuelven totalmente propios al grado de que al paso del tiempo se pierde la memoria de que su origen no era propio de esta cultura. Es decir, eso es un elemento muy interesante. Y bueno, en los registros, por ejemplo, los registros etnográficos de Lundholtz, él ya hace referencias a diferentes tipos de música, diferentes usos del violín asociados a la música, que eso nos va hablando del cambio cultural, ¿no? Y no se diga, por ejemplo, con los registros de sing, ¿no? Donde él habla de cómo muchos de los pobladores de Tuxpan tenían gran fascinación por un tocadiscos que él llevaba, ¿no? Entonces ellos le pedían que les pusieran música ranchera mexicana y se conmovían escuchando esta música, ¿no? Entonces sí son esos elementos, esas pautas de cruce que son sumamente interesantes. Ahora mismo vemos, por ejemplo, esta injerencia muy marcada del estilo cierreño en la música regional y luego vemos que aparecen nuevas creaciones también, así apropiaciones ya wixárika, de la cultura wixárika sobre esta música, se van haciendo estos cruces, como también lo que empezó a ser el Venado Azul, ¿no? De cambiar el género tradicional, llevarlo al género regional. Entonces de una música de Raweri Canari la convierte en una cumbia, ¿no? Y eso fue un éxito y sigue siendo como una de las piezas claves, ¿no? Entonces nos habla justamente de estos cruces. Creo que va por ahí lo que comentaba José Juan. Por cierto, un saludo. Qué bueno que él se conectó. Gracias, Rodrigo. Luz Vizcarra, ¿qué lugar guarda en su cosmovisión el Venado Azul y también pregunta el Venado Blanco? Bien, pues bueno, en este caso, pues, los venados en tanto a entidades sagradas son actores clave, ¿no? Son, digamos, protagonistas del mundo mítico. En este caso, el Venado Azul, Cayumari, pues, es un personaje sabio, ¿no? Un personaje que en este caso tiene la función de comunicar a los humanos con las deidades, ¿no? Es un personaje sumamente clave en la cultura. Y, bueno, en este caso se me escapa tal cual la simbología del Venado Blanco, pero bueno, tendrá también un papel primordial. Como habíamos mencionado, muchas veces los sentidos de estos símbolos, pues, no son unívocos, ¿no? Entonces, me quedo yo con la tarea de explorar sobre esta simbología del Venado Blanco. Y, bueno, es muy interesante todo lo que se ha escrito en relación a la mitología wixárika. Wixárika, los trabajos de Sim son valiosos. También hay un capítulo muy sintético, pero muy valioso, también en el libro Flechadores de Estrellas, coordinado por Jesús Haru y Johannes Neura, donde se hace un recorrido conciso, pero muy bien logrado, sobre los mitos wixárika y por ahí lo recomiendo, esa lectura en torno a los mitos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues, desafortunadamente, como siempre, el tiempo nos pone un límite. Ya no tenemos oportunidad de más preguntas, pero yo te recomiendo que le eches un vistazo al chat para que te des cuenta de todo lo que dicen al respecto de tu exposición. Cosas muy buenas. Ahí aparece el correo de Rodrigo para que, a través de ese medio, puedan comunicarse con él. Y te saluda Paola Andrade desde Colombia. Dice que fuiste sinodal de su tesis y, bueno, ella está muy contenta con que te hayas presentado ahora. Rodrigo, muchísimas, muchísimas gracias. Tienes, bueno, pues, el mundo de los wixárikas, el mundo indígena, son ilimitados. Nos ofrecen una puerta para una investigación que nunca termina. Entonces, tienes mucha tarea, mucha labor todavía por realizar. Y, bueno, felicidades por esta exposición. Nuevamente, muchas gracias por tu presencia y por compartirnos esto. Yo también les quiero agradecer a todos nuestros amigos que estuvieron presentes en esta ocasión. Como siempre, agradezco la colaboración del ingeniero Ricardo Alberto Hernández de la Torre por el apoyo técnico, a Yanni Barrientos Martínez por la asistencia secretarial, a Nadia García Sánchez y Mónica Hernández Monroy por el seguimiento a los chats de YouTube y de Facebook, a Karina Rosas por el diseño de la postal de esta sesión. Y también, bueno, quiero comentar que en esta ocasión la pantalla no se engalana con un textil, sino como lo explicó el doctor, con una tabla virrarica, una tabla de estambre, que tomamos de la página del Centro de Investigación Virrarica. No aparece ahí el autor, pensamos que pueda ser de José Benítez, pero bueno, muchos de los artistas indígenas, campesinos, pues no suelen poner nombre a sus obras porque ellos lo hacen con otra lógica. Sin embargo, pues honor a quien honor merezca esta hermosa tabla de estambre. Los invitamos para el próximo martes, va a estar Jaume Ayatz de la Universidad Autónoma de Barcelona con el surgimiento de las sociedades corales en Cataluña, una nueva música popular para una nueva sociedad. No se lo pierdan, los esperamos el próximo martes. Por ahora, pues es todo, muchísimas gracias, pásenla muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego.